Hola, esta vez vamos a probar el cuchillo S5 Cómo se comporta en macheteo Tiene muy buen grip Lo vamos a probar en esta vara Que tiene una gran dimensión A ver cómo se comporta Tiene muy buen peso Come bastante leña Ahí está Muy bueno Tiene muy buen peso Superó la prueba, espectacular para este Bueno, acá se los muestro Prueba superada Será hasta la próxima Chao